El mundo te reconoce, tu belleza mileraria, y en ti va la cara bella, la tierra más bonita y de mí extraña. Y como malagueño, mi madre me parió, yo me siento orgulloso de ese Andalucía español. Y en llegar y ofenderte, mi mano te brindo yo, y cuesta tu defenderte, porque tú eres la musa de mi inspiración. Resumo yo de esta tierra, porque del cielo toda estrella, llamándote a ti la bella, el mundo te reconoció. Por eso yo no me puedo olvidar, sabiendo desde la cuna, hasta que yo muera mi guía siempre será.